Inquierda, derecha, izquierda, derecha Inquierda, derecha, izquierda, derecha Inquierda, derecha, izquierda, derecha Esto, vamos por aquí, vamos por aquí todo el mundo Entonces, ahora yo quiero ver a los dos grupos ¿Listos? Los dos grupos Se van con los brazos arriba Uno, dos, uno, ¡seguido! Inquierda, derecha Inquierda, derecha, izquierda, derecha Inquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Sul and смintos! sube, quita los brazos, sube, 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 pero que no la Llegamos a regalar la serfiel dos mil diecinueve, para el 완� 경ero grupo, entonces yo quiero vicarle mucho, aquí, preparados, le van a levantar los brazos, las samos拉, los conchones fuerza los ojos para siempre la lengua